desde 2017 no teníamos la oportunidad de hablar con unas campeonas del mundo y aquí tenemos a las chicas de oro del golf nacional andrea revuelta paula martín cayetana fernández que conquistaron el campeonato del mundo junior en canadá recientemente no sé si ya estáis asentadas y porque fue ganar viajar y empezar el día a día los estudios el trabajo aquí en estas instalaciones donde participáis del programa hace tema pero tenéis ya asumido que sois campeones del mundo pues yo creo que todavía ninguna de nosotras lo ha asimilado del todo porque al final volvemos de un campeonato y tenemos que regresar al día siguiente al colegio ponerte a pensar en otras cosas con lo cual es a veces complicado disfrutar al cien por cien de del triunfo pero estamos muy contentas y habrá tiempo de celebrarlo bien bueno la primera jornada empezaste fenomenal luego empezaron los otros equipos también a jugar muy bien porque es que había muchísima competencia y muy buena pero el último día con en un tiempo terrible tiempo canadiense de viento frío hubo que suspender el torneo durante 45 minutos pero no os intimidó salisteis a por todas si la verdad que hacía frío y la verdad que hubo un momento que se puso a hacer mucho viento y llovió mucho pero me acuerdo que paramos y andrea y yo estuvimos hablando un rato juntas y las dos estábamos por favor que no se cancele del todo que no se quite esta jornada porque queríamos jugar queríamos por lo menos demostrar que podíamos lucharlo y que podíamos conseguirlo y desde el principio yo creo que las tres fuimos a por todas desde el primero y yo y sabiendo que podíamos ganar y que al final las tres nos compenetramos muy bien juntas y nada demostrar lo que lo que valemos y lo que sabemos hacer parecía que todos los éxitos que habíais logrado el año pasado eran difíciles de repetir pero es que ya no solamente lo referís sino es que encima sumáis bueno yo creo que al final somos las tres grandes amigas aparte grandes jugadoras y yo creo que el estar en un equipo nos hace más fuertes también individualmente el salir al campo sabiendo que tienes a tu compañera por delante y por detrás que te está apoyando que está pendiente también de lo que tú estás haciendo ayuda muchísimo y yo creo que eso es lo que nos diferencia un poco de otros equipos yo tenía claro el último día que a pesar de que bueno íbamos dos golpes por detrás de suecia solo por la química que tenemos entre nosotras como nos compenetramos como nos ayudamos si juntábamos toda esa fuerza nos iba a salir bien nos iba a salir bien y al final bueno además cayetana como equipo fuisteis el único equipo que consiguió bajar del par del campo con uno bajo luego además caritana fuiste también la campeona en la clasificación individual que ahí yo entiendo que las vitrinas de la familia fernández garcía garcía poggio ya tenéis hay un montón de trofeos de campeones del mundo bueno no tenemos tantos dos es que son los dos únicos que en españa pero es verdad que blanca no ganó este torneo antes y al final yo siempre lo digo para mí blanca es un referente y al final yo creo que uno de los puntos por los que juego bien es tenerla ya como hermana y al final es como la desde siempre querer ganarla y tenerla como rival y tal pues al final es una suerte también y nada súper contenta por haber ganado el individual tanto como por el equipo es que al final para mí es más importante de equipos porque como ha dicho andrea es es muy complicado porque te tienes como penetrar muy bien entre las tres confiar en en con las que con las de tu es que me sale decir team de tu equipo de tu equipo pero pero nada súper contenta y claro que muchísima ilusión tener los dos trofeos en casa y y ojalá haya más bueno qué sensaciones que recuerdo tenéis cada una de del torneo qué vivencia qué anécdota qué qué recuerdo para la vida para toda la vida a ver yo creo que el hecho de haber ganado un campeonato del mundo pues hace una semana que ya empezó siendo súper chula en jugando en toronto que yo creo que fue la primera vez en canadá de nosotras tres y ya pues culminarlo con la victoria pues es una cosa que estoy seguro de que vamos a recordar durante toda nuestra carrera golpística así que yo creo que nos quedamos con el hecho de de haber ganado el campeonato y seguir sumando triunfos en equipo las tres bueno estas son las oficinas de trabajo donde donde pasáis buena parte de vuestro vuestro día a día en el programa en el programa hace tema y es verdad que es que además llegasteis con el jet lag pero ese mismo día ya estabais trabajando y algunos estudiando porque había que recuperar exámenes que no se habían podido realizar y trabajando el swing eso es una constancia y sobre todo una rutina de trabajo muy exigente bueno sí yo creo que al final es lo que hay que hacer no si quieres llegar a lo más alto en el golf lo que quieras hacer en tu vida yo creo que la constancia es un elemento clave y un ingrediente que no te puede faltar y sí que es duro volver de una semana porque al final cuando viajamos yo creo que nos pasa todas nos metemos en nuestra burbuja en el torneo y estás como en una realidad paralela y cuando aterrizas y vuelves a la realidad es como tengo que ir al colegio todavía hay gente que va al colegio y aunque parece difícil de creer hay que ir y nada tienes que asentar la cabeza hacerlo más rápido lo que puedes y bueno yo el día que llegué tenía examen nada estudiar y porque es lo que toca al final seguimos siendo niñas de yo 16 y 17 pero seguimos teniendo que sacar de manos de datos bueno felicidades enhorabuena y me estoy convencido que será otro otro escalón más porque el año que viene seguro gracias a esos éxitos vendrán nuevos retos y dentro de poco tenéis otras competiciones importantes pero todo el conjunto centradas trabajadoras disciplinadas bueno pues enhorabuena por todos vuestros éxitos